El pasado domingo 31 de julio en la Casa de la Cultura se llevó a cabo la elección de la nueva junta directiva de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal, ASO Juntas. Luego de una discusión sobre la forma de elegir, se optó por hacerlo por medio de voto secreto y llamado a lista de cada presidente, siendo electo Libardo Silva presidente de la Junta de Pablo VI, quien expresó sus compromisos para con la comunidad tanto urbana como rural. Tengo el compromiso, la responsabilidad de todos nuestros presidentes para poder llevar así a un feliz término de compromiso de la mano de la Administración Municipal y de nuestros concejales, el doctor Ariel Fernando Rojas, que sé que lo estaré molestando después de mi nombramiento como presidente de ASO Juntas, para darles un feliz término, compromisos con todos los sectores, vuelvo y repito, sector urbano, sector rural, en la seguridad de nuestro municipio y en el progreso de las vías terciarias de nuestro sector rural. Por su parte, el electo vicepresidente y a la vez directivo de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Puente Tierra, confirmó los compromisos que dijo sacar adelante en bien de las juntas comunales de la ciudad. Ofrecerme para cualquier reunión que hagan, que me tengan en cuenta para que me inviten. Lo otro que tengo es un programa de mucho anhelo que tengo es terminar de legalizar el lote de ASO Juntas y poder empezar a hacer el plan de la construcción de la casa campesina, porque es que nosotros en San Gil no la tenemos y entonces la gente del sector rural realmente bajan con un enfermo y tienen que dormir en la banca del hospital o hasta en el piso porque realmente no tienen a dónde. Entonces la idea mía es apoyar para poder gestionar la casa campesina. El otro cargo de electo fue el de la secretaria. La votación fue para la ciudadana Elena Martínez Sánchez. Los cargos electos son de gran responsabilidad y compromiso, dijeron los electos directivos a la dirección municipal de ASO Juntas.